Y ahora le gusta todo el mundo en la pista Puse un disco amarillo con la presa y con cariño Hoy Rodrí se ha recibido, que hace unos días ella ha fallecido Hoy Rodrí se ha recibido, que hace unos días ella ha fallecido Yo como era su amigo, estoy de verdadero Solo que a Dios te pido, ahora no está en el cielo Yo como era su amigo, estoy de verdadero Solo que a Dios te pido, ahora no está en el cielo Al que reconoce el alma de un ser que ha fallecido Lo lleve con él allá en su santo reino Al que reconoce el alma de un ser que ha fallecido Lo lleve con él allá en su santo reino Cúmia Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que su pena ha muerto en ella Para mí no existe la alegría, desde que su pena ha muerto en ella Yo como era su amigo, estoy de verdadero Solo que a Dios te pido, ahora no está en el cielo Yo como era su amigo, estoy de verdadero Solo que a Dios te pido, ahora no está en el cielo Al que reconoce el alma de un ser que ha fallecido Lo lleve con él allá en su santo reino Al que reconoce el alma de un ser que ha fallecido Lo lleve con él allá en su santo reino Estoy de verdad Uy, 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 uy Y órale, lleguemos a más temas de aquí en nuestra racha De pura cumbia, cumbiadero Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabio verde no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabio es verde no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cuba del guayabo Y dentro a las guayabas me baja la más madura Sube, sube, sube a la cuba del guayabo Y dentro a las guayabas me baja la más madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabio verde no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cuba del guayabo Y dentro a las guayabas me baja la más madura Sube, 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 sube a la cuba del guayabas me baja la más madura Hoy nomás dice que sigue la cuba Muevelo mi vida, muevelo de amor Muevelo mi vida, muevelo de amor Muevelo mi vida, muevelo de amor Míralo mi negrita, ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Míralo mi negrita, ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Y a toda la gente mira tu meteo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Y mueve la ventura Mábelo mi vida, mábelo mi amor Mábelo mi vida, mábelo mi amor Mira a mi negrita, ya te estás mirando Cómo estás bailando esta rica cumbia Mira a mi negrita, ya te estás mirando Cómo estás bailando esta rica cumbia Y a toda la gente mira tu beneo Y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu beneo Y a toda la gente mira tu cadera Mábelo, muébelo, muébelo Muébelo, muébelo, muébelo Mábelo, muébelo, muébelo Mábelo, muébelo, muébelo Y sigue, sigue la cumbia Aquí mixtado en vivo Si, 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 no, 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 hoy, hoy ¡Gracias! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para darnos tu y yo amor. Un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te haré de mi amor. ¡Gracias! 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 Y órale, ahí te va Algo viejito, pero bonito ¡Eso! Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad ¿Por qué ser me ha negado Algo que me puede dar? ¿Por qué ser me ha negado Algo que me puede dar? Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Y órale Échale Solo, 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 solo ¡Epa! Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Sigue la cumbia, pues claro Y orle a toda la pista Todo el mundo en la pista A una cumbiadera Y dice el tema Yo no sé por qué se me para El reloj que apenas compré Yo no sé por qué se me para El reloj que apenas compré Se me para medianoche Se me para el amanecer Se me para medianoche Se me para el amanecer Se me para bailando Yo no sé por qué Cuando miro a Sofía Yo no sé por qué Cuando miro a Graciela Yo no sé por qué Cuando miro a Graciela Yo no sé por qué ¡Gracias! El otro día me dijo mi novia Que le prestará mi reloj El otro día me dijo mi novia Que le prestará mi reloj A las doce de la noche El reloj se le paró A las doce de la noche El reloj se le paró Y me para bailando Yo no sé por qué Cuando miro a Sofía Yo no sé por qué Cuando miro a Bogotá Yo no sé por qué Cuando miro a Graciela Yo no sé por qué Pero yo no sé por qué Hay saludazos, saludazos para la familia Pulido Por allá del estado de Everacruz Everacruz, amigo Vamos a toda banda pues por ahí para los amigos Que les gusta la banda Algo pues el estilo de Grupo San Marcos contigo Así es que vamos a ver el tema bonito El tema que dice más o menos pues Dice el tema, suéltalo Y hoy no más Hay para toda la gente de Everacaliente Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no sufriste a más Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaste me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú me buscabas Y yo por tu miedo me voy a traer Y yo por tu miedo me voy a traer Y yo por tu miedo me voy a traer Y yo por tu miedo me voy a traer Siento dispensabilidad Ese cruel despecho no puedo olvidar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por tu mi lado donde fui a caer Y seguimos con otro tema pues le hago otro tema más Que dice por el camino de Michoacán Y dice más o menos el tema Y puro Michoacán Rigan Carito donde te hallas Con quien te andarás paseando Siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de piedras de ganas de amar Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras de Michoacán Que de la piedad viajabas con rumbo hacia la aguacana Te vieron cuando pasabas ¡No se suicidio normalmente volvísima! Ahora innova Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me la están negando Díganle que ando en Zaballo y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Hoy no más Eso Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Necesita, carua, huerta, modia, paz, sin ganar Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita morena A Pascua iré a buscarte La Cámbara y Federnal Vas por mí a Escalante También a Río de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me la están negando Díganle que ando en Zaballo A Ciudad de Hidalgo Gracias, gracias Y ahora hay reto final El grupo San Marcos en vivo Claro que sí Y luego después sigue el DJ Y luego después de DJ Sigue los gallos en vivo Claro que sí Pero antes de todo eso Vamos a cantar Unas mañanitas Gracias